Agradezco al Señor por este gran privilegio que me concede estar aquí en este lugar para darle a Él la adoración, la alabanza, porque no hay nada, otra cosa que dar a mi vida sino servirle a Él con todo el corazón y darle a Él mi alabanza, mi adoración al Señor. Por eso quiero cantar esta bella canción, que quiero ser un altar para el Señor, que su presencia siempre está en mi ser. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí Es todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Ha sido todo lo que quiero Es vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti Mi Jesús Hoy Yo soy un altar Donde quiere morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Sea digno de ti Agradezco al que yo quiero Yo me anhelo Sí, me anhelo Sí, me anhelo Qué hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Ha sido todo lo que quiero Es vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti Junto a ti Mi Jesús Hoy Yo soy un altar Donde quiere morar Donde quiere morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Sea digno de ti Abrazarte Abrazarte yo quiero Te anhelo Te anhelo Sí, Señor Te anhelo Te anhelo Mi Padre Te anhelo Yo soy un altar Yo soy un altar Donde quiere morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Sea digno de ti Sea digno de ti Abrazarte yo quiero Te anhelo Si Te anhelo Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Señor Es mejor estar en tu presencia Que estar en otro lugar Gracias Señor Por tu presencia Por tu presencia en este lugar Dale gloria a tu Señor En este lugar Su presencia está aquí En este lugar Todo aquel que lo anhela Que lo ame Él se deja sentir En tu corazón Búsquela a Él Mientras puede ser hallado Llámale Mientras está cercano Porque hay gente Quiere bendición Pero no quiere buscar El rostro de Dios ¿Cómo pues Dios Bendecirá Al que no le busca? Búscale pues Y Él se manifestará En tu vida Y vas a conocer Que Él es el Dios Todopoderoso Dale gloria en este lugar Agradezco por este gran privilegio Agradezco por este gran privilegio